Chakaraka chichai cho chakaloram gando vando lakaraka tam Akko takko idigiri gidigo idipai vidipai chiki chakacho Gili gili mal sulu sulu mal makaraka huku bucurre tuku bucurre Chakalaka bico chico silisili siligo bagradum chakradum chiki chakacho Lo que me permitió hacer este colegio este día lo agradezco Te deseo en este día mil años más de vida Gracias por darme tu amor siguiendo a Cristo como madre de vida Esta vez te deseo con fervor que Dios bendiga todos tus días Gracias por todo colegio Monverno Me enorgullece decir que soy monverniano Y que mi colegio cumple un año más de vida Sirviendo y educando buenos colombianos Feliz cumpleaños Monverno Nesco Gracias por formarnos y encender nuestras vidas Enseñarnos, apoyarnos y querernos Feliz cumpleaños Monverno Gracias por darme la oportunidad de ingresar a ese colegio tan hermoso y cristiano Gracias por enseñarnos y les deseamos un feliz cumpleaños Los amamos Feliz cumpleaños Monverno Gracias por dejar este padre Pero no te acudir Gracias por ser un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Colegio Monverno Educando a los grandes ciudadanos de mañana Gracias por estar este padre Gracias por estar este padre Gracias por estar este padre Agradecido Gracias por darme un excelente candidato de educación Hoy les quiero decir muchas gracias, por cuidarme de chiquito. Les quiero decir feliz cumpleaños y que Dios los bendiga. Yo soy Luis Fernando, Ave María. Feliz cumpleaños, don Bernardo. Gracias por expresarse para que tengamos una educación de calidad. Con flores, frutos y música de mi tierra querida, el Tolima, le rendimos su homenaje a Don Bernardo. Feliz cumpleaños a nuestra gran institución. Por su un aniversario más, al servicio de las familias colombianas. Han compartido los días que nos viste como modelos. Estoy dando testimonio que de su mano todas las metas son posibles. Muchas gracias, Mon Bernon School. Sigue adelante cultivando con dedicación nuestras formaciones y cosechando bendiciones. Feliz cumpleaños, colegio. Que Dios siga ahí dominando sus palos y puedan seguir brindando hombres y mujeres virtuosos a la sociedad. Gracias, colegio Mon Bernon, por esta nueva experiencia de aprendizaje. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, colegio Mon Bernon. Espero que sigan creciendo y que sigan cumpliendo su misión. Y así como me ayudaron a pasar momentos difíciles, espero yo también ayudarlos algún día. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.